Te exaltaré, mi Dios mío, y bendeciré tu nombre eternamente, y para siempre. Cada día bendeciré y alabaré tu nombre eternamente, y para siempre. Te exaltaré, mi Dios mío, y bendeciré tu nombre eternamente, y para siempre. Dile cada día. Cada día bendeciré y alabaré tu nombre eternamente, y para siempre. Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí, en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. Canta con nosotros, dile a Jesús. A ti, Jesús.